El cambio de horario jugó uno de sus mejores partidos en lo que va corrido de campeonato. El nuevo horario, 6 de la tarde del día domingo, ha traído excelentes resultados. Primero 3 goles a Concepción y hoy uno más a los de la décima región. Antes del encuentro para los del sur, el frío de San Carlos era para la risa. Mientras tanto la hinchada se las ingeniaba para capear los 6 o 7 grados de temperatura. Las opiniones del cambio de horario eran para todos los gustos. ¿De la fábrica de siempre? Siempre, pues. Desde siempre. ¿Le gusta...? Cuando estos cabros eran chicos los llevaban. ¿Sí? ¿Su hijo? Sí. ¿Le gusta el horario? 6 de la tarde, mucho frío, ¿no? Está fresquito, está bien. Cuando lo jugaban en la mañana no había problema, se llenaba el estadio y venía esta gente. Y no hacía tanto frío como ahora. Buena manta para cubrir el frío, ¿no? Sí, buena manta, así está heladito. ¿Le gusta este horario? Más tempero me gusta, a las 4 me gusta más. La barba cubre de hartos fríos, ¿no? Sí, sí. Es una cabra. ¿Una cabra? Sí, sí, por todo este año. A ver si nos va mejor. Todas las consultas que hemos hecho nosotros con la gente nos determinan que el mejor horario es este. ¿Va a mantener este horario? Nuestra intención es que sí, incluso tal vez en la medida en que mejore un poco el tiempo vamos a jugar. Recuerda que lleguen nuevos refuerzos extranjeros, pero por lo visto esta tarde será mejor preferir el producto nacional. Gran desempeño de Católica esta tarde frente a Puerto Montt, en lo colectivo y con figuras importantísimas, como es el caso de Luis Díaz, que tuvo un desempeño realmente sensacional. Primera llegada de Puerto Montt, Tapia salva, no atrapando la pelota. Y cuidado con esta jugada, ahí recupera Osorio la pelota. Tres minutos de juego. Luis Díaz lo ve a Lucho Pérez, el taco, Osorio se limpia uno, el toque preciso para que Marco Antonio Figueroa abra el marcador. Tres minutos de juego. Así comenzó Católica y mantuvo esa posibilidad sobre el sector izquierdo a través de Luis Díaz, permanentemente durante los 90 minutos. Ese gol es el sueño de Concho, ¿no? ¿Cómo habrá vibrado Fernando Carballo al avance? Colongando el buen partido que hizo Católica con River Plate. Además. Este paréntesis perdió River, ¿ah? Con estudiante 1 a 0. Tuvo en ciertos momentos una reacción Puerto Montt, pero siguió Católica apretando, presionando y llegando. Como en este caso el disparo de Luis Pérez. Luis Díaz, una jugada personal, el enganche. Gualdoni es el que ataja esa pelota. Ahí estamos repitiendo. Se acomoda para su pierna izquierda. No alcanza a atrapar el artero de Puerto Montt, pero salva la situación. Aníbal González. Juan Carlos Neiras es el que dispara en forma desviada. Pero tengo atendido Puerto Montt, jugó taco a taco. Taco a taco, exacto. Yo estuve en el Monumental, usted ahí... ¡Ay, allá hay el palo! Ese es el palo. Usted ahí en San Carlos. Esos fueron los mejores momentos de Puerto Montt. Después, a través de la conquista de los goles, fue haciendo la diferencia Católica, que dio más confianza. Osorio con pierna izquierda y gran contención de Gualdoni otra vez. Lucho Pérez con el taco. Otra figura importante, Luis Pérez. En la Católica. Nueva. El coronel es el que... Y Tapia, en la jugada más clara de gol que tuvo Puerto Montt en todo el partido. Osorio es el que intenta otra vez desde fuera del área. Ahí estamos en la repetición. Anda, el hecho en el sonata que en lo de Buenos Aires fue Chardín. Luis Díaz otra vez con la pelota. Lucho Pérez, la pared perfecta. Y la pone Luis Díaz con pierna izquierda. Ahí arranca. Vean la precisión de la devolución de la pared de Lucho Pérez. Y cómo ve. Mira al arquero y pone la pelota a su lado derecha. Esa es una verdadera pared, porque es de primera. Inmediatamente le devuelve. Al devuelve, al devolverle la pelota de primera no lo deja en posición fuera de juego. Golazo. Golazo. No, si Católica aparentemente hoy los goles feos no valían. Y ahí Luis Díaz otra vez. Se la juega a Marco Antonio Figueroa. Y no precisa la ubicación de la pelota en la cabeza. Es que fue una pesadilla durante toda la tarde. El taco hacia atrás y el disparo de Lucho Pérez en forma suave. Ya estamos en la segunda fracción. Franz Arancibia es el que llega y involuntariamente choca sin consecuencias con Nelson Campos. Salvador Imperatore que no tuvo problema ninguno, porque fue un partido absolutamente bien jugado, con una disposición muy buena por parte de Lucho. Y ese fue el factor principal. La velocidad que Lucho Díaz le impuso al ataque de Católica. Aquí en la habilitación perfecta a Marco Antonio Figueroa. Oportuna, precisa y no tiene inconveniente. Marco Antonio Figueroa en decretar el gol. Figueroa frío como un fantasma para definir. Creo que tiene un promedio de un gol por partido. Hay uno que no marcó. Y ahora hizo dos. Dos minutos más tarde, Jaime Pizarro desde ahí la coloca. Gualdón y no pudo llegar. Inclusive trae consecuencias para él porque pega en la base del poste izquierdo. La pelota da en el travesaño y él cae mal, el arquero de Puerto Montt. Nos retrotraímos algunos años a... Sí. Era habitual que Jaime Pizarro anotase este gol. Está en un buen momento. Fue elogiado por la prensa argentina también. Y aquí, Dante... Los goles de Beligrón. Es de Beligrón, sí. Luis Díazón. Otra vez en velocidad. Una pesadilla. No acierta con el disparo. En cuanto a altura, la dirección estaba bien. En términos generales, un partido muy, muy redondo para Católica. Mario Lepe. Y ahí lo tuvo, ¿eh? La devolución perfecta de Marco Antonio Figueroa. A Mario Lepe le quedó muy cerca. Le achicó muy bien Gualdón. Eso no hacía muy bien en las divisiones inferiores Mario Lepe. Lamentablemente al especializarse como delante de Tapón, creaban... Hacía muchos goles Mario Lepe en la inferioridad católica. Osorio en el centro. Y le da con poca fe. Le da sin la resolución que tiene que tener el hombre que toma una pelota de voleo. Y nuevamente ahí. Y ahí se la trata de colocar Figueroa y sensacional Gualdón. Mano derecha alcanza a desviar lo que era la quinta conquista de Católica. Gran triunfo de Católica hoy en San Carlos de Apocalipsis. Creo que hicimos todo lo que el profesor Fernando Carvalho nos había pedido. Creo que jugamos uno de los mejores partidos del año. Muy contento por el gol y feliz por esta gente que nos vino a apoyar y por este triunfo que es muy importante para nosotros para seguir en la pelea. Estaba anotando de a uno, de a uno, de a uno. Y hoy se dio la oportunidad porque tuve dos compañeros que me dejaron solo. Solamente empujé la pelota y aproveché. Aproveché la buena posición para meterle dos goles hoy. Viene al Lucho Díaz que es un jugador muy rápido que siempre está dando una posibilidad de poder jugar una pelota entre medio de los centrales. Y así fue como tuvimos varias jugadas de ese tipo. Hicimos bonitos goles y el gol sobre todo del Lucho Díaz creo que fue el más hermoso de la tarde. ¿Es uno de los partidos mejores de un INSEE Católico? Sí, porque cuando nos pusimos en ventaja se juega con otra seguridad, otra confianza, con otra precisión. Se van sintiendo mejor los jugadores en la cancha. Y bueno, ya llevamos tres o cuatro partidos jugando bastante mejor. El Digital Replay ante el gol de Jaime Pizarro. 30 metros por 80 centímetros y 131 kilómetros la velocidad de la pelota en el gol de Jaime Pizarro.